Un par de equipos, uno con nosotros Un tío con nosotros Castillo primero, cae mal él Ha entrado en Tetra Han entrado dos en Tetra He visto uno Había dos, había dos Había un casco ahí He visto yo ¿Y a larga? No, no Abre pie ahí hoy Ni larga ni corta Corta sí que hay otra, en el lado lateral Hacia vallas ¿Y larga? Por larga no lo ha visto Vamos Vamos Cierra Bueno Tienes kit Sí Más bien ¿Tienes analgésico? No Pura venda Aquí hay Toma Me gustaría eso ¿El qué? ¿El punto rojo? Toma, toma Toma, toma Es para el car Toma Yo tiro una hola si quieres Nada, nada, igual Total Y tiene el SLR Tardo, ¿eh? Aquí tienes otra bebida, José Para subirte la bebida entera ¿Pero analgésico o bebida normal? Bebida Sale con el 2 en algún lado Not yet Voy Pasos ¿O te he escuchado a ti? No No, pasos Creo que aquí Estaba una bala Estaba una bala, ¿eh? Me juro Vale, estoy bien Abierto, no hay Y los dos venían de la izquierda Ten cuidado ¿Fabría que había peña? Había, sí Vale, esta gente ha venido aquí Está bloqueado Está abierto para afuera, ¿eh? Puede que estén aquí en doble Bajo escalera Paso a centro Tengo granada Un segundo Pongo izquierda a uno En la puerta Granada Granada Muertos Bueno Van salen los dos a la vez Te estaban apuntando a ti Los dos y me he puesto nervioso Que no sé a quién tira primero Yo he disparado con la pared Ya Pues Resultado es que no he matado a ninguno Por cuatro abajo, ¿eh? Ya tengo, ya tengo Y yo me voy a ya No sé, que no se me olvide decirte Está bien saberlo Está bien saberlo Mejor tratar de que nunca Como se olvide después, ¿sabes? Como se te olvida y no se puede Eso es en el momento, además Mejor, mucho mejor en el momento siempre Más gente Pues vamos para allí Mira que este pito no lo oyen Oh, 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 oh Venga, no te lo de noob No vean al otro Pobrecito, tío Deberíamos ir juntos, ¿eh? Estoy con el coche, ¿vale? Baiteo No están aquí, tío Baiteo No están Viene ¿Dónde? Sí, no me ganó, creo Pobrecito, tío Está aquí todo el tiruchinado Todo flipado Diciendo, vas a un control Tío, vas a un control Que he visto Un tal carranco aquí Que es un juguero Y no controles Y pone unos coches, tío Y... Bueno, en verdad Sí No tiene luz Siquiera el pobre, tío ¿Te imaginas que son bots? Que hacen controles ¿Te imaginas? Tiene una guía maravillosa Déjalo, tío Que haga lo que quiera, tío No tiene arma, creo A ver, ya que está hecho El control aquí Lo sigo haciendo yo Voy a matarlo Voy a hacer un amigo de él Voy a hacer un amigo Cuidado, a ver si tiene arma Hey Hello, mate Hola, hello, bonjour Aló Arigato Alí, perro ¿Te da para ahí o qué? No Como te lo decía ahora Yo no veo a nadie en el agua Igual lo tienes sentado agachado De toda una caja, eh No, no Mira, es un poco A lo mejor se ha marcado un pulso Está aquí, está aquí Hey, hello, friend Are you okay? ¿Lo tienes tiro? Hello No, no, no No, no, no Please No, no Don't hit me José, está peor eso que estás haciendo Eso lo mato yo Está intentando matarte Has dicho, tienes tiro Estaba pegándome puños, tío Estaba intentando hacer el amigo suyo No sé, tú me has dicho, tienes tiro Eso es como, dispara Porque no sabes si tenía arma ¿Te parece mi control? ¿Te parece mi control? Me ha tuneado, eh Con todas las equis y todo Ah, me quedo aquí ¿Sabes? Si vienen, puedo hacer todo Nadie va a sospechar que estés ahí No No, 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 creo Vamos a los que vengan a decir Mira, un noob se está haciendo un control con un coche Va a venir y va a decir Mira, control de noob Y los vamos a matar Y me van a decir Coño, pues no son tan noob, ¿no? Y, pues, súper pros O la mejor simplemente morimos Por hacer ese tipo de control ¿Sabes? Nos hace peores jugadores Y fallamos todos Los vas a matar Y vas a decir La gente Este chaval es el que mató a Neymar, ¿no? Sí, sí Tiene que venir un par, ¿no? De bien o de bien De bebidas como Yo voy bien, en verdad De puta madre Fuera, hombre Pizzá, ahí de Vienen Se van Se van a ir por otro puente Sin más Ya Son un poquito Cagados, ¿no? Nada O sea, yo veo un control así, tío Y... Yo me tiro Yo hechaba huevo Yo hechaba huevo Claro, yo quieren ganar la ECL, ¿sabes? Yo veo un control así Y hechaba huevo ¿Cómo son? Control noob Pues ellos quieren ir a la clasificatoria de la PGS ¿Verdad? No, no, no viene No viene Voy para allá To the jump Había gente Mira, ahí ¿Me siguen? Eh, sí Me siguen, creo Pero no, pero bien, bien Me siguen para otro lado Eso parecía Marce, ¿eh? Entrando en una... Un renting de coches En el aire Me bajo Mocheo Caigo Y te mato, ¿eh? Vale Y yo, por si te tiran En el aire Los tiro los dos Claro, creo que me tiro Puro skill, ¿eh? Los dos a primera Esto no hace cualquiera Gente ¿Dónde? Marca Aquí Bueno Pobrecito Pobrecito Su primerito día, ¿eh? Lo que no entiendo Es por qué no he entrado La primera mocha Si me he quedado parado Apuntándole tranquilamente Le he apuntado Es en mi coche No sé, está muy feo Lo que estás haciendo Pero, pero, pero Pero No sé Ya está Es para que no los vean aquí arriba Y salten, Jesús ¿Sabes? No tengo ni idea De hecho, voy a esconderlos Me parece un poco Lo que has hecho en mi vehículo Te acabo de pasar la ITV Bueno, yo te lo he dejado bien Te lo he dejado aparcado Pero esto lo pinté la semana pasada, José Pero se ha caído perfecto Está bien el coche Está nuevo, ¿eh? Tiene un rasponcito Un lateral Pero ya está Es el postre que ha venido Una tarta de chocolate Viene gente ¡Fuax! 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 Todo mochas Todo mochas Ya, pues si no digo que no Pero si lo he dejado de vida ¿Sabes? ¡Me hemos dado el clip! ¡Me hemos dado el clip! ¡Me hemos dado el clip! ¡70! ¿A 70? ¡70! ¿A 30 o a 70? ¡70! No va a tirar encima No se tira nadie Voy a echar el 3 aquí Alajo se tiene de todo Quiero el compensador Ya, yo No subo arriba, ¿eh? Se lo va a tirar antes Bueno, una cosa no lleva uno Y otra cosa lleva ocho Creo que... ¿Eso nos tira gente? Sabe que estamos aquí La gente tiene miedo Se nos debería tirar gente Va a saltar algo mucho, no sé Pues está justo arriba Hoy no Hoy tienen miedo, claro Si no nos vemos Que se nos han tirado encima Están justo arriba ¡PK! ¡Ao doble! ¡P-P-90! ¡MG! ¿Dónde está? Está ahí En 50 ¡Eh! ¡Abajo! ¡Uuuh! ¿Le he dado? Sí, ya sale sangre ¡Vamos! ¡Viene alguien! ¡Eh! ¡Ya hace que se me fallo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ya por Dios! ¡Seguimos! Un segundo Tenía glitch Venga, ¿por qué no lo quitan? Eh, pues es que tenía glitch Entonces ya tiene de todo, ¿no? Tiene Mk 14 también Tienes coche ahí Voy para allá Eh, pues está feo Lo que estás haciendo Tienes coche Y tienes un MK Y tiene un casco del 3 Y tiene un glitch ¿Por qué te esperas? Tengo el 3 full aquí Tengo el 3 full Déjalo, ahora voy No, el casco del 3 no hay No hay casco del 3, ¿eh? Vale, aquí sí Ahí no me cae O sea que ¿Habías pedido tú? Sí ¿Por qué le tengo que dar siempre la cabeza, tío? Ahí ha empleado Eh, sí Sí, sí, sí Siente la cabeza Es ANZE, bienvenido, tío ¿Dónde? ¿Dónde has estado visto aquí? Vamos a pelear, por favor Hay un videojuego que se llama Paperplics, tío Muy bueno, además No, en verdad ¿Estamos en el medio? Vale, tengo que ir ¿Habías peleado? Ya me dijiste que sí, ¿no? Sí Sí, sí Tengo para la boca Nada, ¿no? La boca Nada, ¿no? Eh, sí Un silenciador ¿Dónde? En el cadáver de Teguil Y abajo del todo Ah, qué bueno A ver cómo cierra esto Voy ¿Dónde? En las casas de atrás ¿Puedes coche? Sí Vete, vete tú Vete tú Te sigo ahora Hay otro, tío Me ha dado otro Tienes que matarlo Tienes que matarlo, Jesús Rápido Por fuera, creo Estoy bien Estoy bien Estoy bien No Sí, estamos bien Nos matan Está a tiempo Está a tiempo Está a tiempo Está a tiempo Rápido Vale Voy para adentro Tranquilo, hombre Ahora hay que confiar No hace falta Ponerse nervioso Ni nada No, no Ahora tengo otro lado ¿Has pensado o no? ¿Te da ese compensador? No No tiene compensador Vuelve de la tumba A robar el kill El carranco Efectivamente A robar Sí, sí, sí Está muerto Vámonos a la casa Vamos ¿Puedes dejar de robar? Ah, vale Pero si eres tú El que me ha robado Nos vamos Por favor Sí, sí, sí Qué vergüenza Ya me acusa de robar Cuando ha robado él Cuando ha robado él En fin Venía a salvarle Venía a salvarle Para que me robe Escúchame Oye Que salgo de la pelleja Como es él Lo clavo todo ¿Te has pasado un poquito quizás? No, perfecto No, soy yo Que se queda corto Como siempre Claro Un cocheando Volteretas allí Voy a full auto Que he metido a la nada Eh No Por favor Por favor Por favor Aquí me dio la nada Ya mocha Ya mocha Buena Buena Ah, lo he matado yo He metido una bala Me he dado la vuelta Y estaba muerto ¿Pero qué hago? Poma Viene Viene moto de tres Viene moto de tres Por aquí Por aquí Por aquí Se ha parado ahí Voy Qué buen humo, ¿no? No, me he quedado corto Qué buena pepa, eh José Está reventado Muerto Bueno Con pepouni Pepouni Pouni Pouni Tiene que venir gente por aquí La estrategia Después de esta partida Quiero verla ¿Qué? ¿Qué vas a ver? ¿Vas a ver cómo robas? Lo que quieres ver No, no, no No, no Está siendo al revés Pero está bien Y somos un equipo ¿Qué te importa? Eh, por detrás Cerca además, eh Han robado Aquí Por ahí, eh No lo he visto, eh Lo he escuchado ¿Y el de abajo? Esos los han tirado los dos Los han tirado los dos, ¿no? Aquí cerca ¿Dónde? Muertos Vale ¿Y los de árbol? Muertos, muertos Todos Las dos par No Sí, a otra Ya, mocha Parcame Que no veo Vale, tengo tiro La roca naranja Que va a dar res Están los humos, tío Buah, chaval Trozando, eh Los humos ahí, eh Me dio la triple, José ¿A qué triple? A la... Esta de aquí A la que tiene una azotea Una doble con azotea Donde estaba el tato de antes No deberíamos separarnos Yo caigo rápido, creo, ¿no? No, soy yo el que cae rápido Es que van a venir ya Ven ya Se paran aquí Muertos Buena Ganan estos dos Los tiene fácil, además ¿Dónde? Marca En este árbol Ni el de la izquierda De él ¿Hola? Pero si no se me ve, tío Necesito res Y caigo rápido ¿En serio? Bueno, ni siquiera está viniendo Estoy muerto ya Estoy muerto, no venga Estoy muerto, estoy muerto No llegas, en serio No llegas, ya no llegas Pero ven aquí de todas formas Que los tienes a huevo Están cruzando los dos Granadas Yo tengo muchas granadas No estaba full de vida, eh No sé Tengo tiki Yo tengo muchas granadas Va a petar No vale, no Yo tengo mucha granada Creo Tienes una Va bien Buena No toca nada más Muy pronto Lo ves Igual se come el C4 Hola Me va a reportar A la izquierda A la izquierda Ah, no Ha muerto el tirón No lo has dado Ha muerto el tirón Está en el árbol Está en el árbol Está muerto No puede estar Está más cerca ¿Por qué tiramos humo eso? Mira Buena Buena Bueno José Acabo de hacer mi récord Me voy a la cama Haciendo un récord José Me voy a la cama Haciendo un récord Sí